Wolder Brico ¿Qué novedades ha traído Wolder Brico a este certamen? Bueno, pues basándonos, como ha dicho antes mi compañero Alberto, en el conocimiento de la distribución que tenemos, en el conocimiento del producto y sobre todo analizando las necesidades del cliente, Wolder Brico ha presentado dentro de su familia Sombra un modelo de toldo en kit novedoso que yo creo que es la solución ideal para el consumidor final. ¿Por qué? Porque atiende a todas las necesidades que este tiene en cuanto a almacenaje, transporte y la versatilidad que da. Esa es la gran novedad que está expuesta en la zona de innovación y que creo, bueno, hemos apostado por ella y tiene muchos visos de ganar. ¿Es sencillo de utilizar, de colocar? Es muy sencillo de montar, el packaging del toldo ya trae un código QR para descargar en cinco pasos el montaje del toldo, aparte del manual que trae dentro. Es muy práctico, fácil y aporta la solución idónea, como he dicho antes. Muchísimas gracias a los dos. Gracias.